En chincha... ¿Dónde se porta a Cádric Leira como jefe? Muy bien, muy bien, todo muy bien. Todo muy bien. ¡Feliz! 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 Para la gente que no lo conoce, él es tu manager, ¿no? Ah, sí, claro, él es este... No, él es mi personal de inseguridad. ¡Feliz! A ver, canta por favor. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!